Los que conocen de cervezas no son fáciles de convencer, porque ellos reconocen de inmediato el sabor de una gran cerveza. 2X Lager tiene todo ese sabor, como debe ser. Por eso, mejor lager. Hay personas con suerte, que viven con frescura, que son diferentes. Y para ellos, lager. 2X Lager, la frescura de ser diferente. Lo que antes era una facha, ahora es un vestido de noche. Con zapatos altos y peinado de salón. Antes, cualquier otra cerveza. Ahora, 2X Lager, por su suave sabor. Un estilo al último grito de la moda. A mí, 2X Lager especial, me encanta. Y qué elegante botella verde, ¿no crees? 2X Lager, me encanta. Aquí está, bien fría, deliciosa. Usted decida, conformarse con lo que toma, o tomar 2X Lager especial. Es cuestión de calidad. 2X Lager, la cerveza mexicana de mayor... Lo que antes era un fin de semana. Ahora son unas vacaciones. En habitación de lujo. Con vista de mar. Y room service. Antes, cualquier otra cerveza. Ahora, 2X Lager, por su suave sabor. Unas vacaciones, con todo incluido. Unas freeze... Unas vacaciones, con todo incluido. Unas vacaciones, con todo incluido. Unas vacaciones, con todo incluido. Felicidades, con todo el tiempo. Unas vacaciones, con todo incluido. Consejo en la dirección. Ahora, 2X Lager, por suave sabor. Unas vacaciones, con todo trails sin buenos poles. De lejos, de cerca, por dentro, por fuera, por aquí o por allá Lo mires por donde lo mires 2X tiene un sabor con un par de X Evita eso Evita el exceso 2X, irresistible sabor Evita el exceso Dicen que el día en que él nació, sí nacieron todas las flores Que jamás ha perdido un calcetín y que puede chiflar y comer pinole Dicen que él es el hombre más interesante del mundo 2X Dicen que el día en que él es el hombre más interesante del mundo